El Pleno de la XIV Legislatura aprobó por unanimidad reformas a la Constitución Política de Quintana Roo en materia de derechos humanos, mediante las cuales se ciudadaniza el proceso de selección del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo a través de una consulta pública donde las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos podrán presentar propuestas al cargo del Presidente de la Comisión. Los legisladores también aprobaron reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos para dotar de mayores atribuciones a la Comisión y fortalecer las figuras del Presidente, los consejeros consultivos, los visitadores generales y adjuntos con la finalidad de dotarles de mayores herramientas para su adecuado desempeño. Con las reformas, la Comisión de Derechos Humanos brindará asesoría y orientación jurídica a las personas que lo soliciten y requieran, llevará a cabo acciones conjuntas con la Secretaría de Educación para promover el respeto a los derechos humanos, desarrollar programas especiales para personas que hayan resultado víctimas del delito y abuso del poder o que estén en situación alguna de vulnerabilidad, así como elaborar informes especiales. La minuta con reformas constitucionales en materia de derechos humanos ha sido turnada a los ayuntamientos de Quintana Roo para continuar el proceso legislativo correspondiente.